Muy pocas veces tenemos la oportunidad de conocer historias de contacto extraterrestre. Por eso la plática se pone muy buena con el señor Sixto Paz. Bienvenido. Qué gusto que nos acompañes. Gracias. Mucho gusto. Bueno, primero que nada, platícanos un poquito cómo ha sido tu experiencia. ¿Cuándo inició? Porque eres de los pocos. O sea, has sido uno de los pocos contactados con más prestigio internacional. Bueno, lo que ocurre es que la experiencia de contacto de la que yo formo parte involucró a muchas personas. Chicos y chicas que éramos jóvenes hace 39 años atrás. Y esa experiencia se dio a conocer a nivel mundial cuando JJ Benítez, este periodista, el conocido autor de la serie Los Caballos de Troya, cuando solamente un corresponsal más de prensa, la agencia EFE, fue enviado al Perú, de donde soy natural. Y entonces él nos acompañó al desierto, al sur de Lima, y vio aparecer las naves, tal como nosotros lo decíamos, porque recibíamos mensajes de forma telepática a través de la meditación, en una especie de concentración que hacíamos. Y él, naturalmente, fue escéptico, pero vio aparecer las naves. Y se impresionó tanto por lo que vio, que Regreso a España testificó a través de tradición española y publicó su primer libro, OVNIS es Euse a la Humanidad. Ahí estamos viendo unas imágenes de una de las salidas que hicimos con la prensa. Ocho veces en 39 años hemos podido invitar a periodistas que han sido testigos de que esto es real y que está vigente. Exacto, o sea, no es algo como que nada más lo haces tú, para dar validez y, bueno, pues que esta información viaje por todo el mundo e invitas a periodistas. Mira, con decirles que la primera vez que subí dentro de una nave extraterrestre, el mensaje lo recibió mi esposa, la Marinita, que en este momento nos está viendo desde Lima, Perú. Ella también besaba a Asom. Espera, espera, espera. ¿Subiste a una nave? Sí, tuve la oportunidad en el año 86, en el mes de abril, de estar con un grupo de personas, que la nave apareció, proyectó unas de luz y me elevó al interior de la nave. ¿Qué? ¿Cómo era? Como lo vemos en la película. Así es, y estuve con cuatro seres, uno como de un metro ochenta y otros tres más pequeños, más delgados, con cabezas grandes en relación a sus cuerpos delgados. Ay, fíjate qué curioso, yo aquí en Sabadazo ando con una como de un metro ochenta y dos chaparritos también. No, hombre. No, no, pero a ver, a ver. Eso sí es coincidencia. A ver, ¿cómo era la nave espacial? Bueno, primeramente es la forma de un disco, el disco volador. Ahora, el objeto proyecta este as de luz y a la hora de ascender dentro del objeto, claro, uno siente pánico, terror, por más que uno sepa que son buenas personas, que vienen con buenas intenciones, siempre tienen que ser muy reconocido. No, pero ¿quién sabe si son buenas personas? Es más, no sé si son personas. Es que lo son. No es que ellos se parejan a nosotros. Nosotros nos parecemos a ellos, porque estos seres están viniendo a la Tierra desde tiempos inmemoriales. Todos los mitos y leyendas de los pueblos antiguos hablan de dioses, enviados los dioses o ángeles. Y siempre con un comportamiento bueno. Como te digo, si venían a hacernos daño, hace tiempo que no se hubieran hecho polvo, no se hubieran destruido. Y en esa ocasión, el ser que apareció venía acompañado de tres seres más pequeños con cabezas grandes. ¿Y qué te dijeron o qué hicieron o qué? O sea, esos seres pequeñitos sentí que no tenían vida como la nuestra, que era como algún tipo de androide o de robot. El otro, el más alto, el normal, por así decirlo, me dijo de que no tuviera miedo. Ahora, generalmente ellos se comunican mentalmente, de forma telepática. Tú recibes la onda mental y tu cerebro automáticamente decodifica e interpreta. Pero en esta ocasión él habló y eso me sorprendió. ¿En español? Sí, me dijo que no tuviera miedo, que estaría una hora con ellos, de que son alrededor de 60 razas diferentes de extraterrestres los que están llegando a la Tierra con las más variadas intenciones. Obviamente, no todos vienen con buenas intenciones, pero no es tan fácil que quienes no vienen con buenas intenciones puedan actuar libremente en nuestro mundo. Naves como la que se estrelló en Roswell en el año 47. El caso de Roswell es real. Lo que no es real es la supuesta autopsia que pasaron por la televisión. Eso no es cierto. Ahora, esa nave que se estrelló en Roswell y más de 38 naves que se han estrellado en diversas partes de nuestro mundo, han sido derribadas por otras que están cuidando la Tierra de quienes no vienen con buenas intenciones. A ver, ¿y te subió a ti solo? Sí, o sea, pero no he sido yo la única persona que ha subido al interior de las naves. O sea, ha habido otros amigos y... Experiencias colectivas. Tanto chicos como chicas que hemos tenido esta experiencia también cuando éramos muy jóvenes y después con el paso de los años también. Ahora, mira, la última vez que nosotros invitamos a la prensa, que fue la octava vez, la autora Ana María Polo, la juez del programa Caso Cerrado de Miami, junto con las cámaras de Telemundo, vinieron con nosotros y ellos filmaron la aparición de la nave. Un año, o sea, un tiempo antes, o sea, que fue en agosto del 97, los periodistas que nos acompañaron a un encuentro programado aceptaron quedarse seis días con nosotros ahí en el desierto. Nosotros invitamos a Jaime Maussan para que nos acompañara, pero él dijo, mira, yo no puedo estar seis días con ustedes ahí en el desierto. Pero los que sí se quedaron allí tuvieron la oportunidad no solamente de ver aparecer la nave, sino la nave proyectó en las de luz, formó un domo luminoso y vieron salir a un ser antropomorfo humanoide que invitó a los periodistas para que se acercaran. Entre ellos, Rosario Abranz, del Diario Expreso de Lima, Cecilia Novoa, del Diario de Quito, Ecuador, Eulalia Madriguera, de Televisión de Conéctico, Estados Unidos, Alicia Escribano Connor, del Diario Nacional de Buenos Aires, y hablaron con el ser. Dime, Laura. Tengo una cosa que preguntarte. Mira, hemos visto muchas apariciones de platillos voladores, hemos visto cosas de cierta manera paranormales, pero queremos que tú, que has tenido contacto con ellos, nos expliques por qué cada vez más frecuente se aparecen aquí en el planeta Tierra y qué mensaje nos quieren dar. Bueno, el mensaje es de que si ellos han logrado sobrevivir y pasar etapas de crisis de crecimiento, como la que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Nosotros no tenemos por qué pensar que nos vayamos a destruir, si ellos lo lograron, ¿por qué nosotros no? Ahora, ellos están emparentados con nosotros. Nosotros somos el resultado de más de un experimento genético extraterrestre. A lo largo de nuestra historia ha habido hibridación y mestizaje con seres de otros mundos, ha habido naufragios estelares, colonizaje y hasta deportación de extraterrestres a nuestro planeta. Si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene ni pie ni cabeza. En el pasado la relación de ellos con nosotros era como un adulto o un niño, ahora es como un adulto o un adolescente. Entonces, ellos están esperando a que nosotros lleguemos a una juventud responsable que nos permita sobrevivir a la intolerancia, a la estupidez, a la necesidad, al egoísmo y que permita el contacto definitivo. O sea, Sixto, estamos en un momento problemático. No, en un momento clave. Nuestra adolescencia. Pero es tan interesante que, mira, esto de, por ejemplo, de cómo se ha ido incrementando los avistamientos ovnis en torno al volcán Popocatépetl, por ejemplo. ¿Por qué ahí? Porque las naves extraterrestres tienen la tecnología para poder absorber energía. De la Tierra. Energía telúrica, energía volcánica, aprovecharla de alguna manera, utilizar los volcanes como portales interdimensionales para entrar a otra realidad. Por eso a veces se ven ovnis como el que apareció ayer, por ejemplo, que fue anteayer. El jueves. Que entraba dentro del cráter del volcán. Es que queremos ver, de hecho, esas imágenes. El jueves en la noche fue cuando apareció, ¿verdad? Así es, como a las 8 y 20 de la noche. Ahí estamos viendo, esto fue mucho más lento, dura 9 minutos. Aquí está muy acelerado. Pero el objeto viene y se mete dentro del cráter del volcán. Estamos hablando de alta tecnología en donde la radiación del volcán, el calor no les afecta en lo más mínimo. Oye, de hecho, tenemos una fotografía que se publicó en los diarios el día de ayer de un cráter adentro del cráter del Popocatépetl. ¿Qué nos puedes decir tú de esto? Bueno, eso tendrían que decirlo más bien los vulcanólogos, pero realmente lo que estamos viendo es que hay un incremento de la actividad sísmica y volcánica alrededor del volcán. Ahora, esto, recuerden que todo el planeta está entrando los volcanes en reacción en cadena. En este momento, el Copau en Chile, hace poco estuvo el Chaitén, el Puyehué, con unas explosiones del volcán impresionantes. Entonces, ¿por qué los volcanes están entrando en reacción en cadena a nivel planetario? Todos los cambios geológicos, terremotos, volcanes, se deben al comportamiento anómalo del Sol. El Sol ha entrado en crisis. Cada 11 años, el Sol entra en convulsiones, en marchas solares, tormentas. ¿Pero por qué ahora más violentas que nunca? Porque han coincidido los ciclos de 11 años del Sol con una energía extraordinaria que viene del centro de la galaxia y que cada 26.000 años llega con más fuerza que nunca. Los mayas en el Chilambalam de Chumayel lo habían profetizado. Y esto y muchas cosas más, pues el día de mañana, mañana domingo, o sea, domingo 2 de junio a las 5 de la tarde, vamos a tener una conferencia en el Teatro Hidalgo, aquí en la Ciudad de México, donde vamos a proyectar todas estas imágenes, vamos a responder todas las preguntas e inquietudes de la gente. Sí, y también tienes algo que queremos ver. Sí, claro que sí. Ya, quiero verlo. Bueno, esto que estamos viendo es como un meteorito, o sea, es un meteorito como el que cayó en los Urales en Rusia, o sea, en la frontera con el Kazajastán, el 15 de febrero, es muy parecido. Se llama Condrita. Esta piedra tiene 4.550 millones de años de antigüedad. Son escombros de la formación del sistema solar. Es como si tuviéramos en la mano parte de la placenta en la que se formó el sistema solar. Este tipo de meteoritos arrastra moléculas orgánicas, la materia prima para la vida. Y en este tipo de meteoritos se han encontrado microorganismos fósiles y bacterias. Y ese que estamos viendo no es ese, es este. Es este. Está impresionando. Este que estamos viendo es el meteorito más valioso e interesante del mundo en la actualidad. ¿Por qué? Porque apareció en el lugar donde la nave aterrizó, proyectó las de luz, formó una especie como de agroglifo de unos 7 a 10 metros de diámetro. Y este meteorito tiene en particular el fósil de un crustáceo, el fósil de un animal de otro planeta. Evidentemente de otro planeta, claro. Hijo, qué fuerte. Entonces, ¿quieres decir que en el espacio había vida? Es que los científicos han podido comprobar que el espacio no es vacío, sino que está lleno de polvo cósmico, de materia oscura, de nubes de moléculas orgánicas, y que los meteoritos y los cometas arrastran las moléculas orgánicas y al parecer incluso arrastran pedazos de otros mundos que habrían contenido vida como la nuestra. Oye, ¿tú piensas que te van a buscar otra vez? Naturalmente que sí, tenemos una cita. ¿Cuándo? La primera semana del mes de agosto, pero en Medellín, Colombia. Allí va a ser el encuentro, el contacto. Sí, claro. Ya hay un grupo de gente que está siendo convocado, invitado para esta experiencia de contacto. Llévanos. Yo lo quiero ver. Pues si se animan, acompáñanos. Oye, nos falta tiempo para seguir platicando contigo de tantas experiencias. Esperemos que nos vuelvas a acompañar aquí en Sabadazo y seguiremos tu casa. Gracias, y los esperamos pues el día de mañana, mañana domingo a las 5 de la tarde, en el Teatro Hidalgo, donde vamos a tener esa conferencia. Gracias, Sixto Paz. Gracias. Gracias a ustedes.